Miles de palestinos se ven nuevamente forzados a desplazarse hacia el centro de Gaza, huyendo de ataques israelíes en el sur y el norte de la franja. El éxodo de palestinos de Rafá se aceleró el domingo, mientras las fuerzas israelíes avanzaban posiciones en la ciudad. La ONU ha advertido que una invasión a gran escala de Rafá paralizaría aún más las operaciones humanitarias y provocaría un aumento de las muertes de civiles. El vecino Egipto emitió su objeción más fuerte hasta el momento a la ofensiva israelí al decir que tiene la intención de unirse formalmente al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que Israel está cometiendo actos de genocidio en Gaza, una acusación que Israel rechaza. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pronunció el domingo algunas de las críticas públicas más fuertes hasta el momento de la administración Biden sobre la conducta de Israel en la guerra en Gaza. Blinken se hizo eco de un informe que señala que el uso israelí de armas proporcionadas por Estados Unidos en Gaza probablemente violaba el derecho internacional humanitario. También criticó que las tácticas israelíes podrían desencadenar una insurgencia duradera. y lo que dices Gracias por ver el video